La Voz de la Libertad ¿También es la posibilidad de conversar con los vecinos, de interactuar con las personas y entregarles también parte de la información que ustedes están manifestando? Mira, el bus se va a parar cerca del municipio, esperamos que tenga un espacio democrático, como lo han tenido otras líneas de pensamiento, y poder pararnos, no, queremos pararnos frente al municipio, invitamos a la gente de estas comunas, vamos a partir en media hora más, así que tienen tiempo suficiente para poder llegar a sus municipios a dar señales de apoyo. También pueden ser señales de rechazo, porque estamos en un país democrático, y eso es lo que queremos resguardar, que por ley no se nos sea impuesta una ideología que limita sus derechos y mis derechos. ¿No se ve en el mismo aspecto cómo ustedes enfrentan el tema de la audiosidad que también se ha despertado? Entendiendo que también se ve todo un contexto de tolerancia, también un contexto de entendimiento del otro sector, pero que también ha generado bastante audiosidad de parte de los otros sectores. Mira, la verdad es que solamente vimos audiosidad de parte del sector que manipula en realidad la diversidad sexual, hemos visto una utilización, incluso hoy día me tocó en la mañana estar en un matinal, y la verdad es que fue una encerrona bien fea para aumentar rating. No se nos dijo que íbamos a estar con la mamá de Selena, que es un testimonio súper fuerte y que debe ser considerado con altura de mira bajo la perspectiva de un niño. Yo no estoy de acuerdo con que los niños se han instrumentalizado, política, ni mediáticamente por ninguna cosa. Nosotros tenemos muchos testimonios de niños que han sufrido el abuso y la violencia de la ideología y género de estas impulsiones aquí en Chile, el año pasado y este año, denuncias de colegios, donde se ha abusado de esta imposición de parte del Estado de Chile. Pero la verdad es que no los vamos a sacar a la luz, y se los comentamos, los comentamos en generalidad. Nadie puede competir con el testimonio de una mamá que ama a su hijo y quiere lo mejor para él. Por lo tanto, el bus hoy día no viene a hablar de estos temas, viene a hablar de otros temas. Ayer vimos violencia, tenemos ahí las piedras, la iba a bajar, no alcancé, las piedras de la compañera que va a hablar después, Francisco, que es otro vocero del bus de la libertad, que hoy día tiene siete puntos en la cabeza. Nosotros caminamos ocho cuadras y es con total paz, y la verdad es que yo creo que aquí el Estado dictamos pensando hacer acciones legales de discriminación arbitraria en contra de los que resultan responsables, porque hoy día tenemos una ley que nos protege para poder opinar distinto. Y la verdad es que vimos a la Paula Narváez, a la ministra, hablando desde la vocería del gobierno, así que asumo que todo el Estado de Chile o el gobierno de Chile en realidad da esta opinión, diciendo que este es el bus de la intolerancia. Eso incita al odio, poner valor a la expresión libre de los ciudadanos. Ustedes ven lo que dice el bus, dice, con mis hijos no te metas, es una frase coloquial que se condice con lo que dice la constitución política de Chile. Menos Estado, más familia. Disculpa, yo creo que absolutamente que ustedes hoy día estén aquí, ha visibilizado lo que estaba encerrado entre cuatro paredes, diputados y senadores votando con políticas públicas, que la ciudadanía no se entera y que son radicales para nuestra nación, que van a cambiar para siempre la cara de lo que contendemos por hombre y mujer. Tal como lo dijo hoy día la mamá de Selena, su visión cree que los niños nacen neutros, que ellos construyen su identidad. Nosotros creemos que un niño tiene sexo masculino y femenino y que sí existen otras realidades y que hay que asumirlas con responsabilidad. Pero no queremos que a nuestros hijos se les diga que tienen que ellos elegir qué sexo tienen o que ellos tienen que tener una educación sexual basada en una visión que viene desde las Naciones Unidas, impuesta con unos lobbies que están muy bien financiados y que hoy día bajan a ONG chilenas, que están lobbyando en el Congreso. Un colegio no puede cumplir ese rol, el rol educativo también. Están los padres, pero el colegio cumple un rol social también. Absolutamente, y subsidiario. La cantidad de papás que tienen que trabajar todos los días, ocho horas diarias, que apenas pueden conversar con sus hijos. Pero yo creo que las políticas públicas están dirigidas precisamente a fortalecer la familia, que es lo que estamos diciendo con el BUS. Fortalecer a lo mejor iniciativas de ley de jornadas laborales más cortas para que los papás puedan tener. Tenemos además, yo te quiero decir, tenemos hoy día un sistema de educación arcaico que está de vuelta. Finlandia tiene los mayores índices de la prueba de PISA de estándares de educación del mundo. Y tienen la jornada escolar más corta. Entran al colegio a los ocho años y no tienen tómbolas, como están en Chile. El sistema americano es que tiene tómbolas, que hoy día tiene traumados a niños, segregada a la población. Y hoy día en Chile tenemos ese tema. Yo no quiero que mis hijos, de verdad, no es la única opción. También existe el homeschooling, las escuelas libres. O sea, hoy día hay otras opciones. ¿Pero si ustedes reconocen que hay también otras formas de educar? Mira, nosotros creemos que es de responsabilidad social, que tenemos un rol social que cumplir como ONG y que tenemos un rol social que cumplir como ciudadanos. Que los ciudadanos deben empoderarse. Aquí nos pasa la locomotora encima precisamente porque no estamos informados. Creo que hemos logrado hoy día, hoy día en el de ayer que me tocó con algunos canales, había proyectos de ley sobre la mesa. Estaba la constitución política de Chile sobre la mesa. Debemos elevar el nivel de nuestros debates y hablar, no solamente por lo que siento, que no es que no sea importante, pero también hay ciencia detrás, hay estudios. Y hay comas, artículos y palabras que significan una cosa y no otra. Por lo tanto, subjetivizar la realidad de los niños. Con los niños no se juega. Mira, si habláramos de adultos, opinemos lo que queramos, podemos ser livianos incluso. No estoy de acuerdo, pero no podríamos ser. Pero con los niños no se puede. Los niños son el futuro de Chile. Bien, ahí hablaba la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda. Este nuevo recorrido que hará el bus de la diversidad por Santiago Puente Alto y Recoleta. Vamos a estar más adelante, por supuesto, con los detalles de esta movilidad.